Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Yo soy Sebastián Lampón, soy un neumonólogo pediátrico, vengo de la ciudad de Mar del Plata, trabajo en el hospital materno infantil y bueno, surgió la posibilidad de venir acá a Maipú a trabajar en el hospital por intermedio del doctor Noveira que se comunicó conmigo justamente por la necesidad de contar con un neumonólogo acá en Maipú dado que muchos de los chicos que tenemos, que nosotros vemos en Mar del Plata provienen de acá, de esta ciudad, bueno, surgió la posibilidad de venir al hospital voy a estar viniendo dos veces al mes, los días miércoles por la tarde para hacer controles, sobre todo de consultas externas, a lo que refiere mi especialidad que son generalmente chicos asmáticos o chicos con pulmones secuelares o chicos con bronquiolitis recurrentes, como para poder trabajar en conjunto y justamente que la población de acá de Maipú no tenga que estar viajando hasta Mar del Plata, que se acerquen al hospital un día y ir controlándolos bueno, dentro de lo que es neumonología infantil justamente se encarga de todos los problemas pulmonares que son las patologías más frecuentes, sobre todo en los pacientes pediátricos más de la mitad de los chicos de edad pequeña, menores de 5 años siempre tuvieron alguna patología respiratoria o sea que es una patología que es frecuente y muchas veces, yendo al pediatra, se pueden tratar cuadros agudos pero en la medida que esto se va repitiendo por ahí necesitan algún otro tipo de control por ahí un poquito más específico de lo que es neumonología infantil y ahí es donde yo me voy a desarrollar y poder ayudarlo como para que estén mejor controlados y que con el pediatra mismo, su pediatra de cabecera después puedan tener los controles habituales A partir del primero de agosto todos aquellos interesados en solicitar la eximisión de la tasa de alumbrado, barrido y limpieza se pueden acercar al centro de atención primaria de la salud que se encuentra en su barrio y consultar con la trabajadora social para hacer el trámite respectivo Este beneficio está destinado para aquellos jubilados o pensionados que estén interesados bomberos voluntarios y entidades de bien público para aquellos interesados en solicitar la eximisión de impuestos para el año 2019 Así que a partir del primero de agosto hasta el 15 de octubre tienen tiempo para acercarse a cada centro de salud y presentar la documentación Transformando Maipú Desde 2016 a la fecha el hormigonado en nuestra ciudad sigue creciendo Más de 5.820 metros cúbicos de hormigón se utilizaron para diversas obras 1.320 metros cúbicos de bacheo y cordón cuneta equivalen a 9 cuadras 4.000 metros lineales de cordón cuneta 40 calles que eran de tierra ahora son de hormigón Estas son obras que quedarán para siempre Municipio de Maipú El alumbrado público de Maipú se está renovando Ya se colocaron 1.750 luminarias nuevas 215 farolas ornamentales y son más de 300 luminarias en ejecución Un 85% de la ciudad ya cuenta con esta tecnología LED Logrando un menor consumo menor gasto de mantenimiento mayor luminosidad mayor seguridad y más vida útil Una inversión total de más de 20 millones de pesos que iluminará a todos los maipuenses Una obra que quedará para siempre Felicitar a todos los empleados municipales al equipo de servicios públicos que realmente se sigue viendo el trabajo que vienen haciendo y realmente todo como siempre digo desde el municipio Municipio de Maipú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo ciudadano debe respetar las normativas de seguridad vial. Si ves líneas amarillas en los cordones, no estaciones. Que respetá las sendas peatonales. Usar casco salva vidas. Cuando transites, siempre tenés a mano toda la documentación necesaria. Dentro de la ciudad, transita bajo los límites de velocidad. Los menores en el asiento trasero y con cinturón. Si bebés, no conduzcas. Respetar las normas de tránsito hacen una mejor vida. Cuidá y cuídate. Si ves a alguien desconocido o vehículo, llamanos. La seguridad la hacemos entre todos. Gracias por ver el video. para todos los beneficios que trae hacia la comunidad y obviamente todo el proyecto que se va a abordar, como todos sabemos, en las armas. Una, tener disponibilidad del recurso eólico, disponibilidad de terreno y tener cercano un punto de conexión con capacidad suficiente para inyectar a la red. Las armas satisfacen estos tres pilares, entonces por ese motivo es que se desarrolla en ese punto. La energía renovable sigue a Maicú. Nación eligió a las armas para establecer un parque eólico que abastecerá de energía a toda la región. Este será el cuarto parque existente en el país. Producirá 50 megawatts diarios de potencia bruta que darán una solución energética a toda la población. Una inversión de 74 millones de dólares que nos enorgullecen como maipuenses. Energía Iónica, un recurso inagotable para el beneficio de todos. Si cortás el pasto, embolsalo y dejalo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y rama. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un maipú limpio lo hacemos entre todos. Maipú sos vos. El Día del Niño lo festejamos en Maipú. Espectáculos musicales con tremendos grandulones. Los payasos Pepote y Picaporte. Meriendas, sorteos de bicicleta y muchos entretenimientos más. Los esperamos el domingo 12 de agosto a las 14 y 30 horas en el Club Independiente, municipio de Maipú. Una medida de poder controlar, para poder controlar la población animal es mediante la castración. Esto lo estamos realizando de hace ya bastante tiempo en el municipio de Maipú. Totalmente gratuita. Todos los animales mayores de 6 meses de edad deben ser castrados. Tanto las hembras como los machos. Las hembras le estamos además evitando que puedan llegar a tener tumores mamarios. Una hembra castrada antes de los 6 meses, antes del primer celo, podría no tener tumores mamarios en su edad adulta. Los machos también es beneficioso castrarlos porque si tenemos dos machos y entre ellos se pelean, tienen problemas de comportamiento por dominancia. Una vez que lo castramos, ese comportamiento desaparecería porque tiene que ver con las hormonas sexuales. Entonces, a ellos no les cambia su estado. Nosotros lo castramos y sigue siendo el que es dormilón, sigue siendo dormilón, el que es juguetón, sigue siendo juguetón. En eso no le va a afectar para nada su comportamiento la castración. Los gatos, por ejemplo, cuando no castramos los gatos machos, ellos salen de paseo a buscar hembras, vuelven todos lastimados porque se pelean, porque son bastante territoriales. Entonces, cuando nosotros castramos esos animalitos, dejan de tener este tipo de conducta. Además, la orina del macho tiene un olor particular porque elimina hormonas para atraer a las hembras. Con lo cual, cuando lo castramos, la orina del gato macho empieza a ser más suave en olor y, bueno, no molesta tanto el olor del gato. Además, evitamos accidentes porque cuando los perros están en su época de celos, están desesperados por salir y, bueno, ocurren también accidentes en la calle, en la vía pública, con bicicletas, con motos, con autos. Así que es importante castrar. Tenemos que desterrar los mitos urbanos. Por ejemplo, una perra tiene que tener cría para ser castrada. Esto es mentira. Ningún animal debe tener una aparición para ser castrado. Así que, les recordamos que es totalmente gratuita. Y o se acercan a la dirección de bromatología, que estamos en San Martín y Segurola, para solicitar un turno o lo podrían hacer en forma telefónicamente al 421 000. Desde la Secretaría de Salud y Acción Social, queremos informar a la población este nuevo proyecto que ha presentado la trabajadora social, Marcela Elizondo. Ella se desempeña en el CAPS de Villa Vanelli y ha presentado un proyecto que ha denominado Controlemos el Sarampión. Ante los brotes reiterados en toda América Latina de la enfermedad del sarampión, decidimos, junto a la doctora Sally, llevar a cabo una charla que se desarrollará el día lunes 13 de agosto a las 13.30 horas. Invitamos a toda la población. También queremos recordar que estas dos semanas anteriores a la charla vamos a estar controlando las libertades sanitarias de todos los nenes del barrio y de la localidad de Maipú. Así que invitamos a la población a que se acerquen al centro de atención con las libertades sanitarias respectivas. Recordamos que la charla se va a llevar a cabo el día 13 de agosto en el centro de atención primaria de Villa Vanelli, ubicado en la calle Caquel, en Culi y San Martín. Y invitamos a toda la población para que participe. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.